Nosotros vamos a ir a un corte, cuando volvamos del corte, el juego es inquietante, a algunas personas le temen, nosotros no le tememos el juego, para algunos es un juego, para otros no lo es. Ahí tenemos, ese es el tablero del Ouija para algunos, del Ouija para otros, del Ouija para nosotros, y el juego de la copa que va a tener respuestas, esperemos. Simplemente, insistimos, inquietantes, está prevenido, hay gente que le teme, hay gente que le parece que puede ser un fraude, bueno, ustedes pueden decidir en qué bando está. Corte, y el juego de la copa va a estar en el aire. El juego de la copa, el Ouija, es un inquietante experimento que vamos a hacer en estos momentos, y que obviamente, después con Enrique Márquez veremos cuál de las cinco opciones, usted cree que puede ser la que identifique esta experiencia. Va desde lo científico puro, pasando por lo parapsicológico, por lo pseudocientífico, y obviamente por el fraude. ¿Podemos empezar la experiencia? Cómo no, Chichén. Vamos a explicar rápidamente de qué se trata esto. No hay tiempo para explicar mucho. Es la invocación a un espíritu. Claro, tenemos que jugar con una copa y tenemos diferentes tipos de letras, que se supone que va a responder la tabla. Después acá tenemos la palabra sí, tenemos también números, para alguna fecha que es lo posible, y la palabra no, ¿verdad? Cualquiera de esas van a ser las necesarias para que la copa, si hoy invocamos un espíritu, y ese espíritu se hace presente, pueda darnos respuesta a algo. Muy bien, Gastón Ferrari, Gustavo Lanzi, que son productores de Edición Chiche, están participando de la experiencia. A partir de ahora el tema es tuyo. Yo tengo preguntas eventualmente para... Hoy bien dijiste que había varias formas, ¿verdad? Sí. Varias explicaciones. No vamos a verlas ahora, pero la principal es religiosa y que tiene que ver con lo espiritual. Se supone que puede haber, tal vez no sabemos, algún espíritu dando vueltas que nos diga algo. Después hablaremos de las otras alternativas. En este caso la pregunta de rigor es si hay alguien ahí. En principio el juego de la copa se coloca el dedo, cada uno de nosotros vamos a colocar solamente un pulgar sobre la copa. Vos Gastón por ahí, vos Gustavo por ahí. Y sin hacer mayor presión, lo único que les pido es que no presionen. Porque una de las teorías dicen que son los movimientos inconscientes, ¿de acuerdo? Apenas apoyadito. Y vamos a hacer la pregunta de rigor, que es si hay alguien ahí. Preguntamos los tres a la vez. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Repetimos la pregunta. ¿Hay alguien ahí? Apenas tocando la copa. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Parece que tenemos alguien ahí. Parece que tenemos alguien ahí. ¿Podemos empezar a hacerle una pregunta? Sí, pero yo voy a pedir. Es un muerto, obviamente. Yo soy escéptico y te digo, ¿alguno de ustedes movió la copa con el dedo? No. Yo pediría que a partir de ahora, las preguntas que vos hagas, porque esto realmente a mí me llama la atención, es que no coloquen el dedo sobre el borde de la copa, sino que lo tengan a esta distancia. Porque quiero chequear algo. Estamos en una situación experimental, no sabemos qué puede pasar. Colóquenlo a esta distancia, los tres. Y si la... Un poquito más alto. Juntémoslo los... Ahí, ahí está. ¿Yo puedo hacer la pregunta? Vos podés hacer la pregunta. Estamos hablando de que es una persona muerta. Sí, supuestamente. Supuestamente es un espíritu de una persona muerta. ¿Puedo preguntar si murió por causas naturales? Podés preguntarle, pregúntale. ¿Murió por causas naturales? ¿Acompañamos? Bueno, evidentemente te está respondiendo que no. A ver, estamos viendo que nadie toca la copa, ¿no? No. Ok. ¿Qué no? Podés seguir preguntando. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Se suicidó? No. No. ¿Tuvo una muerte violenta? No. Parece que sí. Sí. Responde que sí. ¿Está escribiendo la palabra? Parece que está escribiendo algo. Presta atención. C. R. Continúa, ¿eh? Una I. Una M. Una E. Crimen. Me anticipo al espíritu. Crimen. Sí. Parece que es el crimen. ¿Puedo preguntar si conocía al asesino? Parece que sí. Sí, responde que sí. ¿Cómo se cometió el crimen? Marca una T. Yo no veo las letras de ahí. Si ustedes las ven, díganme. Una I. Una I. Una R. Una R. Nadie toca la copa. Podemos ver el crimen bien definido. Nadie toca la copa. Y una S. Tiros. Tiros, señor. ¿El asesino era de su círculo íntimo? Sí. Dice que sí. ¿Cuán cercano era de su círculo íntimo, que era familiar? ¿Cuán cercano era de su círculo íntimo? Sí. Sí. Levanten los dedos. No le toquen. Ahora ver si... F. A. M. I. L. I. A. ¿Familia? ¿Familiar? Familiar. ¿Cuántas personas la o lo mataron? No sabemos si es hombre o mujer. Marca el número tres. Tres personas. La mataron. ¿Podemos parar acá la experiencia? Bueno. Bueno. Vos dirás, ¿qué querés saber? ¿Cuáles son las cinco posibilidades que tiene esto? Bueno, en realidad hay cinco posibilidades. Me puedo poner de pie. Sí. Para explicar porque quiero que el público tenga claro algo. Sí. Una de las posibilidades es que los movimientos inconscientes de cada uno de nosotros haya provocado este movimiento. Es un movimiento involuntario. Que eso no lo sabemos nosotros. Por eso yo al principio hice colocar los dedos y uno piensa en algo y va desplazando la copa. Sí. La explicación espiritista es la que ya dijimos al principio. El espíritu habla... Las parapsicológicas dicen de movimientos paranormales que pueden ser telequinesis o psicoquinesis. Hay una leve diferencia pero básicamente es la influencia de la mente sobre la materia. Y la científica es la de los movimientos ideomotrices que cada uno moviliza. Pero hay una quinta que todo científico debe tener en cuenta que puede ser la posibilidad del fraude. Que alguien esté jugando con nosotros y que en ese momento mueva la copa sin que nosotros sepamos. Y que se produzcan los mensajes. Dejemos ese mensaje... En este caso... Dejemos que la gente saque sus conclusiones. Que la gente saque sus conclusiones. Cinco posibilidades entre ellas el fraude. Pero claro. Y en este caso... ¿Puede haber fraude acá? A ver, ¿podemos verlo? Alguien puede pensar que debajo... Yo les voy a pedir a ustedes que levanten aquí. Levanten la tabla. Hay alguien. Para que se vea bien. Te pido a vos, Chiche, que tengas la copa. Sí, totalmente normal. La copa normal. Y si la cámara puede ver, yo voy a bajar todo. Ustedes me ayudan de aquel sector. No hay nada. No hay nada. No tenemos ningún enano escondido. Quedan las cinco posibilidades sin descartar, obviamente, la posibilidad de que sea un fraude. Quizá en otro momento le demos la explicación. Hasta ahora la experiencia inquietante está en marcha. Vamos a un corte. Cuando volvamos nos vamos a meter en una guerra a muerte. Chau, vemos. No, no se inquiete demasiado por esta experiencia. En el sentido de que, bueno, hay gente que obviamente esto le tiene terror. Otros que han tenido experiencias muy desagradables. Otros que han tenido experiencias frustrantes con el juego de la copa o la ouija. Nosotros probablemente el domingo demos una explicación de lo que pasó hoy. En realidad, la explicación la va a tener que dar Enrique Márquez, que fue quien convocó de algún modo esta posibilidad de poner el juego, y lo preguntamos, es un juego, en la pantalla. Así que algunas explicaciones quizá se puedan dar. Recuerde que hay cinco posibilidades, tiene la posibilidad de discutir las cinco. Desde lo parapsicológico, lo científico, lo telequinésico, hasta la posibilidad de que todo sea un fraude. También es esa posibilidad. ¡Gracias!